Una vez más podemos comprobar cómo en México hay ciudadanos de primera, de segunda, de quinta, de sexta, de muchas. Y en este caso se nota incluso cuando están en la cárcel. Ahora que tuvimos la oportunidad de conocer a la comandante Nestora que estuvo acá, nos hablaba de los lujos que tiene esta doña allá dentro del hospital, porque ella no está en prisión, en realidad está en un hospital, el hospital de Tepepan, y nos decía cómo se la pasa, pero de verdad bien. Bueno, pues una vez más, un ejemplo de cómo a una persona que pudiese estar enferma, la misma comandanta nos hablaba de cómo sufren los presos allá, los que no tienen dinero, porque a menos que se estén muriendo, son trasladados a una enfermería de hecho. De hecho, nos decía que ella llegó a ver cómo llegaban, híjole, prácticamente muriéndose a la enfermería, solo así. Pero a ella no. A ella la trasladan a un hospital porque le urge a la señora una operación de cataratas. Dicen que ya no ve, ya no ve a quién chingar, ¿verdad? Entonces la van a llevar, de hecho la trasladaron a un hospital, en una clínica, la clínica oftalmológica del Valle, en la delegación Benito Juárez, para una consulta previa a una posible operación de cataratas. Y es que, aparentemente, la maestra Gordillo ya no ve, yo creo que ya no ve a quién más chingar, ya no le quedan tan cerca para poder chingar. Y ella sí puede ir a hospitales y la llevan con guardias penitenciarios, la trasladan a la consulta, después se puede programar una operación, pero al pobre no. Al pobre le puede estar dando allá dentro de la prisión algún infarto y pues que se muera, ¿no? Mientras no tenga dinero, mientras no pueda pagar, se jode. Es hasta ridículo el hecho de que a esta señora la sigan manteniendo en la cárcel. ¿Para qué? Si vive como reina ahí adentro. ¿Le han quitado el dinero que se robó? No, nada. Ella es muy rica, va a seguir siéndolo. Ya hasta incluso están pensando en que se vaya a descansar a su casita porque ya está viejita, vieja y ciega. Pero eso no le quitan a la ladrona. Ah, por cierto, es una ciudadana de primera. No tienen ustedes que hablar mal de ella. Y dije ciudadana, aunque esté presa. Ella sí lo es. Ella sí lo es.